Paso la vida triste y desolada, lleno de angustia y dolor mortal Al recordar yo de mis pobres padres, de mis hermanos y mi dulce hogar Mi pobre madre que me dio existencia, mi pobre madre que me dio este ser Donde estarás llorando por mi ausencia, sin la esperanza de volverme a ver Te dejo madre, muy desconsolada, viviendo triste, sin poderme ver No sufras madre, busca tu consuelo, es mi destino y no tengo más que hacer Adiós oh madre, con dolor profundo, tal vez será por última ocasión Que yo te pido, me pies en este mundo, tu maternal y santa bendición Si acaso muero por mi triste vida, padres y hermanos, con todo mi ser Delán el cuerpo de un hijo querido, que su ignorancia no supo comprender No sufras madre, nunca se acaso muero por mi triste vida, nunca se acaso muero por mi triste vida No sufras madre, nunca se acaso muero por mi triste vida, nunca se acaso muero por mi triste vida